Hola a todos, vamos a mostrar cómo se realiza la conexión de apertura y cierre para nuestros torniquetes de cortesía modelo SBT-1000S, veamos cómo realizar la conexión, hemos abierto el torniquete, observemos el acrílico y nuestro torniquete por default, lo primero que nosotros vamos a hacer antes de hacer funcionar nuestro torniquete es colocar el acrílico, es muy importante porque observemos esto, esta parte hacia abajo es el motor y este accesorio hacia arriba hay un encoder, este encoder cuenta el número de vueltas, qué pasa si nosotros no colocamos el acrílico y movemos este encoder o movemos el motor y desajustamos, bueno el torniquete se descalibra y este ya está previamente calibrado para que nosotros coloquemos el acrílico y realice el correcto funcionamiento, realizamos las conexiones veamos aquí cómo vamos a conectar el torniquete, esta es la tarjeta electrónica, vemos las dos borneritas para el motor, el infrarrojo que es opcional, vamos a ver que este torniquete ya no necesita de tener este infrarrojo, en automático ya el mecanismo con ayuda del motor ya detectan la presencia de un usuario, observamos la conexión del encoder, bueno eso ya viene por default, ustedes no lo van a tener que realizar, el cable para led, la iluminación azul que tiene el torniquete y lo que nos interesa pues la botonera o conectar un panel de control, un biométrico, etcétera verdad, este equipo sólo necesita de contactos secos, tenemos el botón de emergencia, apertura derecha, apertura izquierda y por último observamos la conexión de nuestra fuente de 24 volts corriente directa, esta fuente ya la incluye el torniquete como lo mencionamos previamente, entonces ojo con esto, tres conexiones que nos interesan para poder realizar nuestro sistema de control de acceso. Hemos destapado el torniquete, observemos la tarjeta, hemos conectado nuestro primer botón de apertura, nuestro segundo botón, el torniquete es bidireccional y un tercer botón que este va a realizar la apertura de emergencia, muy importante siempre la apertura de emergencia, esta es la tarjeta principal, observemos, ya trae su cable de 110, una fuente a 24, un motor que trabaja 24 volts corriente directa, muy importante verdad, no se ha movido el motor y no hemos movido la parte de arriba, que es el principal es el encoder, lo que sigue es colocar el acrílico. Si por alguna razón antes de colocar el acrílico ya le moviste al encoder y tienes una falla como esta, que está realizando la apertura, o simplemente que no cumple el ciclo de apertura, bueno lo que tienes que realizar es lo siguiente, vamos a entrar al menú del equipo, vamos a entrar al menú, aquí observamos el menú, up, up, down, enter y ok, voy a presionar enter que sería la misma parte del menú, vamos a esperar a que esté en el estado normal, ok, dos veces arriba y cuatro veces abajo, abajo y ingresamos al menú, ese es el menú, el primer punto es corregir la posición, voy a darle enter y lo que vamos a hacer ahora va a ser girar el acrílico a la posición central, voy a colocar este acrílico aquí a la posición central y voy a darle enter, va a hacer el escaneo una vez más, se va a ajustar y ahora sí, vamos a poder realizar la apertura y el cierre correctamente, ahorita yo lo tengo en modo test, que haga la apertura el solo y el cierre, solo verdad, para fines demostrativos, entramos al menú, dos veces arriba, cuatro veces abajo, me voy a la opción de modo de trabajo, voy a dejarlo en modo de trabajo normal y así estaría funcionando nuestro tornoquete, apertura a la izquierda, apertura a la derecha, botón de emergencia, el botón de emergencia ahí se va a mantener la apertura hasta que soltemos nuestro botón, ¿qué otras opciones tiene este torniquete? bueno, observen esto, si yo intento abrirlo, regresa a su posición, regresa a la posición, ahora sí, realizo una apertura, y obstruyo el torniquete, no va a golpear tan fuerte, él va a, a través de la corriente va a estar censando si hay un obstáculo, a través del encoder, ¿verdad? no ha cumplido el ciclo, hasta que quitemos el obstáculo, ese es en el caso del cierre, ¿verdad? para el caso de una apertura, si hay un obstáculo, esto es lo que va a pasar, va a intentar realizar la apertura, pero como no puede, hay un obstáculo, se pone en la posición cero, bueno, esperamos que les sirva este video, gracias.